Nos salimos un poco del terreno de la Superliga, del que, bueno, estaremos hablando prácticamente cada dos por tres porque habrá muchas noticias que se vayan sucediendo, pero tenemos que volver al tema que, o del que más se va a hablar a partir de enero, y es el tema Kylian Mbappé. Kylian Mbappé ayer estuvo celebrando, por lo visto, su cumpleaños, ¿vale? Su cumpleaños fue hace dos días y fue anoche o antes de anoche cuando estuvo celebrándolo y una vez más ha causado revuelo por otra de las nimiedades, otra de las tonterías más habituales en este mundillo y es la camiseta blanca que llevaba. Bien, que lleve una camiseta blanca, yo creo que a estas alturas ya tenemos que saber todos que no tiene ningún significado, es decir, no tiene absolutamente ningún sentido ni ningún mensaje oculto. Es una simple camiseta, pero la gente se vuelve loca. Y en cuanto ha visto que el color es blanco, automáticamente ya ha empezado a rumorear, a especular, que es un gesto, que es un guiño. A ver, todos tenemos en la mente el día que Sergio Ramos se presentó a la concentración de la Selección Española vestido de blanco, que luego, posteriormente, él reconoció que fue un guiño al Real Madrid. Pero yo creo que eso fue más anecdótico que otra cosa. Fue algo que se hizo en su momento y ya está. Pero no cabe, en mi opinión, ponerse ahora a dilucidar si efectivamente el señor Kylian Mbappé salió ayer de cumpleaños con su camiseta blanca pensando en el Real Madrid. En mi opinión no cabe. No tiene lógica ni sentido alguno. Pero claro, ¿cómo te pones tú a pensar que a lo mejor sí que puede haber algo? No lo sé. Pero lo que no vas a hacer es cambiar la mente de la gente en el sentido de que no piense o de que no se ponga ahí para decir, es que ha salido con una camiseta blanca, fíjate qué detalle, que no sé qué. Bueno, yo creo que no hay que volverse loco. Que faltan muy pocos días para que se resuelva todo. Honestamente no creo que esto se alargue demasiado. No lo creo. Así que bueno, es cuestión de esperar.